No, pues en la visita se puede evidenciar efectivamente estos manantiales de hidrocarburo porque uno observando la cámara es el puro aceite, digamos el puro hidrocarburo pues que eso es lo que nos atañe y eso es lo que se quiere junto con todas las entidades de orden nacional que estamos hoy acá pues se tomen medidas respectivas y urgentes porque la verdad esto es preocupante y si evidenciamos todas las fincas aledañas, toda esta gente vive desde la ganadería, su cajita menor, de la situación de la leche y pues la verdad es muy triste y lamentable ver cómo se ven afectados seriamente por esta emanación de hidrocarburo y que pues las autoridades nos hemos tardado porque ya llevan bastante tiempo en la cual pues nosotros desde la corporación recepcionamos una serie de inquietudes, de quejas permanentemente y pues lo único que nosotros por competencia nos toca enviarlas a los organismos respectivos y es por ello que el día de hoy en la reunión pues esperamos sacar algunas conclusiones que sean eficientes, que sean efectivas para una toma de decisiones muy pronta. ¿Qué medidas deberían tomarse, doctor Guillermo, para tratar este tema y solucionarlo definitivamente? Lo urgente en este caso pienso yo que es la situación de hacer los análisis, hacer los estudios correspondientes para mirar efectivamente qué tipo de hidrocarburo es, quién es el responsable o si es una situación natural, pero tiene que tomarse a corto tiempo, a corto plazo una medida en el sentido de que en este caso la Agencia Nacional de Hidrocarburo que es prácticamente la que fue creada para tal fin, para los estudios pertinentes, pienso que es la que tiene que darnos una respuesta de fondo. ¿Es prematuro hacer señalamientos hacia una empresa, hacia la empresa Nikovit Energy, frente a la responsabilidad por estos afloramientos? Germán, usted ayer, el día de ayer, los representantes o los funcionarios de esta empresa nos manifestaron efectivamente que ellos hicieron algunos estudios, algunos análisis con respecto a sus pozos de producción y pues que efectivamente no ve ningún tipo de responsabilidad frente al mismo porque al parecer todo está normal, todo está bien y pues es una situación que mientras no se defina qué tipo de hidrocarburo es, quiénes son los responsables, pues obviamente que las medidas pues no habría a quien, digamos, iniciarle siquiera un proceso sancionatorio por algún tipo de una o una medida preventiva como tal. ¿Cuál es la competencia de Corpochibor y qué ha hecho en términos de ayudar a hacer un diagnóstico de la situación? Nosotros desde la corporación efectivamente Germán hemos tratado de hacer los análisis a la comunidad de las fuentes abastecedoras a las que están en riesgo que llegue esto de hidrocarburo y les afecte y se vean seriamente afectados en la salud humana y obviamente en los movientes de sus propiedades. Entonces es sumamente preocupante y triste a la vez porque sí, hemos tratado de hacer el acompañamiento a la comunidad, nosotros hemos estado muy atentos, vuelvo y repito, haciéndole las visitas correspondientes, haciendo los informes respectivos, demostrándole al señor magistrado que esto es una problemática supremamente grave y que por lo tanto tienen que tomarse medidas prontas y urgentes a fin de atender esta problemática que se presenta aquí en Horizontes. Corpochibor hizo un estudio sobre el tema de la biodiversidad y entendemos que con la CAR se van a hacer unos estudios adicionales. Sí, efectivamente la CAR nos va a colaborar gracias a la gestión que hizo nuestro director Pino Rolando Forero, se hizo la gestión a fin de que la CAR con los equipos respectivos el día 14 y 15 de este mes de agosto, vengan a este sitio, tomen las muestras correspondientes y nos definan qué tipo de hidrocarburos es este que está manando en este momento.